Bienvenidos todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde os traigo mis combates más lamentables en PvP, Black Fix el mejor jugador del mundo, no ha nacido jugador mejor que Black Fix estos combates son son cremas, son combates cremas, quedar un rato a ver el vídeo que son combates cremas. Y antes de nada pues un saludo para todos los que son miembro del canal, muchísimas gracias por haber hecho miembro, si alguien quiere ayudar al canal pues para hacerse miembro yo diría bastante y aparece aquí mencionado en todos los vídeos directos, tiene la insignia especial en los comentarios, los emojis especiales en los comentarios y quedan muy muy guays. Un saludo para los miembros de Ultra Instinto Dominado, un saludo para Artito Nacho Torres, Manu Do, Fabrico de Asenio, Lucho Manzanares, Luzi, Huizzi, Temazter 0811, Joaquín FT, Emanuel Catán, Martofa, Cucilici, Pablo Manita, Martín Piñas, Elchein 09, Sozi, Isabel Carri, Iván Tux Andrés, Apol, Tules KTM, Anderson Morroy, Bruno Dócan, Jean Dragosín, Laura Rodríguez, Castro, Emilio Jiménez, Radarsecchi, Michel Pérez, Superbellito, Crowderan, Adrián Reyes, Tujunificenzi, Gamersat, Edu Richard C, Tebun Destroyer, Facundo Rodríguez, Miguel Vargas, Kevin Curalla, Maxi B, Joker C, Urix, Carlos Molina, Franco y Nicolás Andradellago, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los miembros únicos, un saludo para Artito Ramón Núñez, Joel Ulloa, Genaro Chan, Niki Crack, Miguel González, Eliso Cafacha, Super U, Daniel Sánchez y Eki Demon Frans, pues muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos con esos fails. Bueno, empezamos con el primero, bueno, contra un equipo de saga From the Movie, esto, a ver, Black, a este señor tienes que ganarle sí o sí. Y bueno, es que parece que no, pero, parece que no, pero sí, hay combates en el Legend que los perdemos por la mínima. Hay combates que, bueno, como yo siempre digo, puede salirte un señor que te reviente el culo y diga, ostia, me has reventado en todo. Pero hay combates en los que se te queda en un puntito el personaje y dices, pero, pero cómo, pero cómo he fallado eso. Pues este combate es lo que pasa, ¿vale? Son combates, bueno, son gente que sabe jugar muy bien, pero te falta como un poquito de suerte. Son combates en los que, bueno, tienes un mal día, pisas una mierda, vas andando por la calle, pisas una mierda y dices, ostias, what the fuck, he pisado una mierda. Bueno, hay gente que dice que si pisas una mierda vas a tener suerte, pero yo creo que en mi caso es lo contrario. Pisé una mierda y la verdad que desde entonces tengo mala suerte en pvp. Tengo mala suerte. Toshi, ¿qué me has hecho? Pensaba que era el elegido de Dios. Toshi, pensaba que era tu elegido y el de Dios también. Bueno, este señor lleva un saga from the movie bastante completo. A priori parece que está la cosa igualada, pero ya veréis lo que pasa. Me tira Rissing, o sea, ahí me tira Rissing de una manera muy bruta, muy bien tirado el Rissing ahí, por supuestísimamente, por supuesto, pero soy Blackfix, el mejor jugador del mundo y obviamente te va a remontar XD. A ver, vale, aquí ya técnicamente él lo tiene muchísimo más fácil para ganarme. Últimamente sí que me han salido combates que me tiran el Rissing súper rápido, me quitan un personaje y ya prácticamente ahí no le haces bien el bait, le devuelvo lo que me ha hecho delante. A Gobani se le meto a Rissing directamente, obviamente porque no puede cambiar de personaje, no puedo hacer nada. Consigo quitarle a Boja y el combate más o menos, más o menos se equilibra el combate. Más o menos, ahora mismo está equilibrado, le puedo llegar a ganar. Saco a Kid Buu, aquí creo que le baiteo perfectamente, no, mete los puños, perfecto, pincha el último, ok. Y aquí, por ejemplo, pum, se lo come el Kid Buu. Mira eso, F por Kid Buu. A ver, lo bueno de Kid Buu es esto, que puede esquivarte bastantes veces. Ahí en teoría debería de haberme guardado la verde, debería, pero bueno. Aquí le hago Banis, saco a Piccolo para conservar a Kid Buu, pincho la main, le quito todas las cartas y aquí, ahí lo hago mal porque podría haberle hecho un placaje. Y tengo la gran mala suerte de que justamente cuando tiro un Blast, justamente él me iba a atacar y entonces consigue pillarme. Y aún así, pues me lo vuelvo, me vuelvo a pasar. Tiro una verde, aquí tiro bien el Blast, pero tenían que haberle tirado una especial move y lo hubiera one-soteado directamente al Gogeta Blue, ¿no? Pero bueno, se me pone, se me pone el combate, se me pone el combate interesante. Ya consigo quitarle la primera barra de vida al Gohan Super Saiyan 2 morado. Ahora mismo el combate está a 50%, o sea, son combates realmente que estamos al 50%. Creo que saco a Kid Buu ahora, no. Mira, aquí incluso llego a tener suerte de cogerle y engancharle, pero fíjate aquí, fíjate aquí. Pero ¿por qué te quedas a un puntito de vida, señor? Se queda a un puntito de vida, a un puntito. Consigue pillarme, muy difícilmente consigue pillarme con el placaje y consigue quitarme a Kid Buu. Y fijaros ahora, aquí me tiro la carta verde para baitearle, lo consigo, le tiro el especial move. Aquí le tiro otro especial move que lo hago mal, ¿vale? Aunque podría llegar a haberle pillado. Aquí la Gobanis, le esquivo, le tiro un Blast, otro Blast y le mato a Gogeta Blue. Y fijaros, tiene un puntito de vida, decido hacerle placaje, me pilla con la verde y aquí, fíjate, digo, venga, Piccolo, que aguanta, aguanta Piccolo, aguanta Piccolo. ¡Piccolo! Y aquí estoy, venga, si me hace el LF me salgo. Y obviamente me hace el LF, así que me salgo y le dejo un buen For Fighter. Para que veáis que son partidas que, o sea, si yo me llego a echar para atrás y le tiro un Blast, seguidamente, le hubiera ganado. Entonces, estas son partidas en las que tienes una mala suerte del Copón. O sea, ha jugado bien, es rival también, por supuesto, pero al final te ha faltado un puntito para ganarle, básicamente. Vamos con la siguiente. Contra un equipo de los híbridos. Aquí ya sí que son partidas que, la verdad, necesitas un poco de suerte también para ganarle. Le quito al Gohan muy rápido, muy bien, perfecto. Y este combate no tiene desperdicio. Es que estos combates son, mmm, son joyitas. Ya os digo. Es que aquí ya parece que, o sea, parece que le voy a ganar, vamos. Tengo ya incluso a Rising, le he quitado al Gohan Manco, le he quitado al Morao. Vais a ver lo que es pisar una mierda y tener mala suerte en el Legend. Ahora lo vais a ver. Bueno, básicamente, aquí me consigue tirar la verde, ok, bien. Pero evidentemente a Piccolo no le va a hacer demasiado daño, obviamente. Tranquilidad, chill. Tranquilidad. Mucha, mucha, mucha tranquilidad. Él sigue su combo, me tira Rising, perfecto. Meto a Cell, me lo transforma, perfectito. No hay problema. De hecho, me viene bien que me tire Rising, porque ya se lo quito. Me lo adivino. Incluso llego a tener suerte adivinando a Rising, ya que, bueno, pues puedo quitarle ahora, por ejemplo, el Bannish. Me tira otra verde. Si os fijáis las veces que me ha pillado, dos veces me ha pillado por la verde. Dos. Me mata Cell. Ahora es cuando se viene. Ahora es cuando se viene. Fijaros lo que me llega a pasar. Le tiro un Blast. Y sí, me tira el Special Mug. ¿Y qué es lo que pasa? Pues mira lo que pasa. ¡Bum! Wansoteado el Cell. Pero, WTF, sí. Y aquí le tiro a Rising, con Kid Buu, perfecto. Técnicamente, si se adivinara el Rising, hubiera sido justo, porque yo me he adivinado el suyo, así que hubiera sido justo. Consigo quitarle al Gohan rojo con el Rising, fuera, y le queda solo el Gohan morado sin la Main Ability y sin Rising. Fíjate aquí. Wansoteado también a Kid Buu. Y aquí digo, bueno, aquí ya te vas a quedar sin Ki, te vas a quedar sin cartas, obviamente. Tengo dos Special Mug. Tiro el primero uno, para hacer el LLF, de lo que iba, perfecto. Y aquí empezamos a contar. Me ha tirado ya dos cartitas. Aquí, otra cartita más. Tres. Y aquí, pues, me tira otra más. Cuatro. Yo soy tonto, y en vez de hacerle Banis, que es lo que tenía que haber hecho, él le estoy tirando las cartas, y me tira cinco. Y me tira una sexta carta, y me mete los puñitos, y me gana. Esto sí que es mala suerte. Esto sí es muy, muy mala suerte. Vamos con el tercer combate contra un equipo del futuro. Aquí ya, esto es la gota que colma el vaso. Yo con el combate anterior sí que es verdad que eso es tener súper, súper, súper mala suerte, súper mala suerte. Ya os digo, si lo hubiera hecho Banis, lo hubiera ganado. O sea, le hubiera ganado. O sea, fíjate. Pero, para que veáis que hay combates que se deciden por pequeñitas cosas, se deciden los combates. Tanto para ganarlos, como para perderlos, ¿vale? Y aquí, bueno, contra este equipo del futuro, vais a ver, ya veréis. A priori nos lleva un equipo súper, súper poderoso que diga, hostia, te va a reventar como una cosa mala. A priori, no. Pero, nunca hay que subestimar al rival, porque el equipo más débil, o el equipo que tú creas, que parece que la vas a ganar fácilmente, nunca hay que subestimarle, porque te puede reventar ese equipo, pero perfectamente. Y bueno, creo que este es uno de esos casos. Que bueno, es un equipo del futuro, pero no lleva ningún Zenkai, no lleva... A priori tampoco se le ve demasiada skill como para que te pueda llegar a reventar. Vale, aquí ya tiene un especial move. Le hago bastante daño al Vegetta Morao. Vale, está perfecto. Ya veréis, ya veréis, ya veréis en este combate, ya veréis. Esto es lo que... Esto equivale a pisar una mierda y luego después jugar al Legend. Si pisáis alguna mierda algún día, nunca jugáis al Legend seguidamente, porque pasa esto. Creo que sacó... No, pensaba que sacaba a Majin Buu, pero no. Pensaba que sacaba a Majin Buu, pero no. Sí, pero no. ¡Dale! ¡Dale, Cel! ¡Dale! ¡Dale, bro! Bueno, saca a Majin Buu. Ahora sí. Perfecto. Placaje. Muy bien. Le consigues pillar. Tiras un strike. Creo que le meto a Rissing ahora, si no me equivoco. Sí, le meto a Rissing. Creo que meta el Vegetta Morado. Meta el Vegetta Morado. De todas maneras, si le quito el Vegetta Morado, ya prácticamente se queda muy desprotegido y lo tiene muy complicado para ganarme, realmente. Se adivina a Rissing. Tiene suerte. Perfecto. De todas maneras, pincho la Main. Consigo baitearle al Vegetta. Salgo muy bien de la situación. Le meto el strike. Vale, perfecto. Esquivo. Y aquí, aquí, por un segundo, uno. No consigo tirarle la especie al Moog porque no tengo... O sea, sí tengo el ki suficiente, pero por un puntito, o sea, un segundo, no consigo tirarle la especie al Moog y me quita el Piccolo. Aquí, voy a hacerle Banis. No lo hace, me tira Rissing a Buu y ya. Si no me adivino el Rissing, prácticamente he perdido. O sea, ojito, ojito como se me ha puesto la partida, eh. Quiere decirse que... Bueno, se lo adivino a Rissing. Creo que es lo justo. Él se lo ha adivinado antes, yo me lo adivino. Pero ya habéis visto que por un segundo, por no poder tirar la carta, porque si yo iba a tirar, se las hubiera comido la especie al Moog y a lo mejor se lo hubiera deleteado al Goku Black. O sea, al Goku Blue, que diga. Bueno, aquí incluso le hago un placaje, consigo incluso pillarle, tiro otro Blast, me acerco, recargo, mete a Rosé y digo, vale, perfecto. Creo que incluso puedo llegar a matarle al Rosé. O sea, si no se lo mato aquí, casi. Pero ya habéis visto un detalle técnico de que he tenido ahí, pues, bastante, bastante mala suerte. Vale, consigo quitarle bastante vida, le tiro un Blast. Incluso si me llego a esperar un segundo y le llego a meter la carta verde, lo inmovilizo y le podría llegar a haber matado ya al Goku Black Rosé. Otro puñito. Es un combate que, oye, ahora mismo, a priori, cuidado, ¿eh? Le puedo ganar perfectamente. Él me pilla con el Goku Blue, me encadena un combo. Otro strike, saco a Cell. Básicamente para que no me quita a Bu y no quedarme solo con un personaje, porque Cell puede tanquearle perfectamente. Y él venga a tirar cartas, venga, venga, fiesta, fiesta. Fiesta. Aquí se tira una verde y gracias a eso, pues, me va a pillar. Y aquí ya, pues, fíjate el daño que ocasiona con el Goku Black Rosé. Fíjate de dos strikes la cantidad de vida que me quita Cell. Meto a Bu, pues, para protegerle. Le tiro un Blast. Aquí tenía que haberle hecho un placaje, técnicamente. Pero bueno, le tiro un Blast. Él sigue metiéndome los puñitos. Perfecto. Le tiro el especial move. No lo esquiva, ¿vale? Y aquí, pues, me parece que meto a Cell, ¿no? Sí. Meto a Cell, le esquivo, le meto al strike. Recargo. Justamente consigo matarle a Goku Blue. Y fíjate cómo está la partida ahora mismo. Fíjate cómo está. Y aquí, soy tonto, porque en verdad, podría haberle metido a Rissing, pero claro, me lo puede esquivar. Aquí le hago placaje. Le meto el strike y digo... Y aquí, bueno, le meto el Rissing, ¿no? Y aquí, aquí ya es donde dice, bueno, son partidos de 50%. Si no se adivina Rissing, obviamente ya ha ganado. Si se adivina Rissing, que se lo adivina. Por supuesto, pues, es decir, este tío se ha adivinado dos Rissing. Ahí fallo el bait y fuerza el tap. Y obviamente, 660 en el tap y te consigue llegar a ganar. Entonces, estas son partidas que pierdo realmente, pues, por la mínima. Por la mínima. Vamos, que... Muy mala suerte. Y este combate, el último, es la primera vez que veo un Rissing con el Freezer LF nuevo. Y digo, bueno, ahí está. Un placaje, un blast, me tiro un especial move, saco a Cell, obviamente. Y es la primera vez, ya os digo, nunca he visto un Rissing que lleve este Freezer. Yo, a priori, en este combate pensaba que iba a ser fácil ganarle, ¿no? Pensaba que no iba a ser demasiado complicado. Ya, ahora veréis el último combate. No tiene desperdicio. Bueno, aquí le tiro un blast, le tiro un strike, consigo pillar la Cell, perfecto, todo bien. Ya sabéis que ese Freezer, parece que no, pero molesta muchísimo porque tiene cover de blast y cada vez que sale ese Freezer, te quita una bola de dragón. Y eso jode bastante, ¿eh? O sea, cada vez que saca el Freezer, seguidamente no le puedes tirar el Rissing, por así decirlo. Hay un poquito de lag en esta partida, eso sí cabe decirlo. No es un super lag el que haya, pero sí hay un poquito de lag. Vale, aquí le tiro el especial move, creo que se lo esquiva, sí, se lo esquiva. De todas maneras consigo llegar a pillarle igual. Le tiro el strike, creo que consigo llegar a matarle a Cell. No, mira, aquí es donde me jode bastante con el cover de Freezer. De todas maneras saco a Cell, pincho la main, creo que incluso llego a baitearle. No, no, no consigo baitearle. Vamos, Black, demuestra lo que vales, Black, demuestra lo que vales. Métele los puños. F. Creo que es una carta verde, ¿verdad? Sí, para casa. Y este Freezer parece... A ver, de Z-Hability le da en teoría a los Powerful Opponents y le da un buff a los que son Regen, pero los Regen no le dan un buff a él, a este Freezer. Pero bueno, curioso caso de que meta a Freezer. Quizá no tenía al King Hining, tenía al Piccolo LF con Zenkai. Y dijo este señor, bueno, pues voy a meter a Freezer. Pues sí. Y bueno, aquí ya básicamente me mata a Cell, se transforma. De todas maneras, nada que temer en esta partida, por el momento. Saco a Boo, tiro un Blast, otro Blast, consigo matar a Cell. Ahora mismo 50-50 en cuanto a vida de personaje. Pues 50-50 ahora mismo. Ahora es cuando ese viene. Aquí le quito todas las cartas. No puede meter los puñitos. Perfecto. Creo que lo hago un placaje. No, no lo hago un placaje. Vale. Ok, chill. Aquí básicamente la main del Piccolo la he malgastado, básicamente. Aquí le tiro un Blast, le pillo perfectamente. No le voy a quitar mucha vida, supongo. Efectivamente, no le digo mucha vida. Vale, tengo a Cell. Me tira una carta verde, muy bien tirada. Y acto seguido, ¿qué hace? Racing. Y claro, aquí ya si no me lo adivino, ya se me complica la partida un huevo. No se lo adivino. Así que ya sin Cell es muy complicado. Porque es el personaje que necesito para hacerle counter a Freezer. Incluso su propio Cell se lo puedo matar con Cell mejor que con el Piccolo. Aquí pincha la main. A mí se me ocurre la genial idea de tirarle un Special Move. Le meto a Racing. Y sí. ¡Bum! Pierdes el Racing y te cuela el Special Move. ¿Por qué? Porque él técnicamente ha tirado primero el Special Move y luego yo a Racing. Así que, pues técnicamente por estar cerca, te pilla él primero. Y eso ya ahí ya sí que me ha jodido toda la partida. Eso sí que es tener muy mala suerte. Obviamente no tenía que haberle tirado a Racing. Y tenía que haber dejado que me comiera el Special Move. Y si no hubiera tirado a Racing, quizá hubiera tenido alguna posibilidad. Porque en el momento en que yo le enganchara en un combo, ya podía meterle a Racing y eliminarle un personaje. Pero aquí me tira otra carta verde. Creo que me tira... Sí, de todas maneras consigo hacerle Vanish. No me sirve para nada. No consigo encadenarle un combo. Y aquí, pues creo que incluso me elimina al Picolino. Creo que sí, ¿no? Sí, me tira una Special Move con Freezer y me elimina al Piccolo. O sea, fijaros lo que se me ha complicado la partida. Y ya directamente digo, bueno, ya pues me voy de la partida. Ya, a tomar por culo. Me voy. Adiós. Así que fijaros qué partidas con tan mala suerte. Dejádmelo en los comentarios si vosotros habéis tenido partidas con tan mala suerte. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues bueno, pues darle un like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!